¿Por qué es tan difícil ahorrar? Se preguntarán, Omar. Yo intento todos los meses, cuando llega mi quincena o el 30 de cada mes, ahorrar unos solcillos por ahí que me ayuden para las épocas de vacas flacas o cualquier eventualidad, pero no me alcanza. Yo no puedo ahorrar, vivo el día a día. ¿Cómo vas a ahorrar, Omar, cuando el precio del aceite está por encima de los 10 soles? ¿El kilo de pollo está más de 9? ¿El balón de gas recién ha empezado a bajar? ¿No se puede ahorrar en el Perú? Sí y no. Es verdad a medias, porque no todos atravesamos la misma situación. No todas las personas tienen las mismas obligaciones. Hay personas y hay familias que definitivamente no tienen, no les alcanza, sobre todo debido a la situación tan complicada por la que vivimos. Pero siempre va a haber personas, va a haber trabajadores, va a haber ciudadanos, menos que les va a sobrar un poquito, que van a poder ahorrar un poquito. Pero ¿cuáles son las trampas que a veces nos juega la mente, que no nos permiten ahorrar? Y hay que saberlas identificar, porque si es un problema de ingresos, que no me alcanza, porque no me alcanza, no hay nada que hacer. Pero si ya tiene que ver con nuestra actitud, la actitud que asumimos nosotros al gastar, esa ya es otra cosa. Así que repasemos algunas de estas trampas. Una de ellas es posponer el ahorro, ¿no? Siempre posponer el ahorro. El hecho de decir, bueno, he visto esos zapatos, están muy bonitos, me los voy a comprar y el próximo mes empezaré a ahorrar. O, ¿por qué no me voy de viaje? El vivir el presente, ¿no? La vida está hecha para disfrutarla. Es la frase más común que escuchamos de algún amigo, de algún familiar. Pero claro, esa es una idea que nos da de que gastemos ahora todo lo que tenemos de una vez y hay que disfrutar y vivir el día a día. O sea, está bien hasta cierto punto, pero no olvidemos que si tenemos ahí un dinerito que nos puede alcanzar, eso va a ayudar no solo a poder, digamos, enfrentar una eventualidad de salud o de desempleo, incluso esa platita que empezamos a juntar y lo hacemos como una forma ya de vida, nos puede servir para invertir y para hacerla crecer mucho más. Así que eso de vivir el día a día está bien, pero hasta cierto punto. Siempre los equilibrios son mejores que los extremos. Demasiado optimismo. ¿Qué dirá con más que optimismo hablas? Tú mismo estás diciendo la encuesta de Datum que muestra que la gente está más pesimista que nunca. Pero bueno, a veces, claro, somos pesimistas con nuestro entorno, ¿no? Pero somos optimistas con nosotros mismos. Pensamos que estamos bien en el trabajo, recibiendo un ingreso por ahí constante, que esto va a ser para siempre o estamos relacionándonos con otras personas en nuestro entorno, que vemos que gastan, que hay un cierto optimismo ahí, que el dinero está hecho para gastarlo. Vamos a un fin de semana, todos los fines de semana a hacer algo, porque estamos para eso, para disfrutar y las cosas van a seguir yendo bien porque yo estoy bien. Y claro, a veces podemos pecar de optimistas y pensar que el dinero siempre va a estar o siempre va a caer en nuestros bolsillos. Y cuando llegan las épocas de las vacas flacas, ni siquiera nos damos cuenta. Entonces hay que tener cuidado con pecar de optimistas y tratar nuevamente de ser equilibrados. Ni el vaso medio lleno, ni el vaso medio vacío. A veces cuesta mucho hacer esos, digamos, trabajos de reflexión, ejercicios de reflexión. Y lo que les decía, y estaba un poco incluido, el sesgo social es bien importante. Es imposible no compararse, ¿no? Mentalmente, psicológicamente, nos estamos comparando cada cierto tiempo, nos estamos comparando con los amigos, nos estamos comparando con la familia, mi hermano, mi hermana, mi primo tiene esto, yo tengo esto. Y muchas veces queremos vivir por encima de nuestras posibilidades. Y eso no solo no nos permite ahorrar, sino que muchas veces nos lleva a endeudarnos. Entonces recordar a la gente que nosotros no debemos vivir pensando justamente o comparándonos con el otro, ¿no? Tenemos que ser muy conscientes nuevamente y saber cuáles son mis posibilidades reales de gasto. En principio, cuánto ingreso tengo, cuánto puedo gastar y también cuáles son mis reales necesidades. Y preguntarme, bueno, voy a poner un ejemplo, ¿acaso necesito realmente ese viaje a Miami? Por poner un ejemplo, ¿ah? O quizá pueda viajar con la familia a Punta Sal, ¿no? Punta Sal, me voy de viaje igual, pero ya no a Miami, me voy a Punta Sal. Probablemente me gaste la mitad o menos de lo que me iba a gastar en Miami, pero está más acorde a mis posibilidades y yo puedo ahorrar, porque lo otro, para lo otro tendría que endeudarme. Entonces, a veces es complicado hacer esas reflexiones de nuestra propia realidad. Esto fue Claro y Sencillo. Bueno, vamos a una pausa, no se vayan, venimos para hablar ahora del sector minero. Perumín, la feria de convención, la convención minera más importante del país, en un entorno sin duda complejo.